hola amigos hola amigas bienvenido en mi otro nuevo vídeo gordito vlogs como el vídeo del gordito vlog yo le voy a hacer hola amigos hola bienvenido esta madre usted ve acá dile tu que no cambie este por favor tío hoy que vas a hacer mijo al día de hoy vamos a ir con la fufu que fufu fufu que fundillo tu culo este no es para hablar oye mi gente tío hoy va a hacer una el otro güey es que no puedo subir arriba con su viste tu arriba del santi nomás te pasa a ver no es que es que teníamos en tres carros dijo oye no bájense todo aquí cabemos no verga es que la suburbana la están arreglando hasta si la están blindando están blindando para que la suburbana ya déjate mamá déjate mamá mi gente tío déjame hablar a poco acá allá 22 mi gente tío hoy va a hacer una un cantante un cantante un cantante un cantante un cantante un cantante no avanza nada no avanza nada mi compañero también cantando felicidad tiene un millón de su canción de bolachito y loco tiene dos millones mijo dos millones un millón de oyentes ya no estoy enojado por el 15 es un hace vega no me pone un millón solo su canción le damos más publicidad yo me estoy de whatsapp no es pego aquí me gusta usted si escucha esa canción escucha y no pasa nada yo sabe usted va a apoyar a mí y tío hoy va a hacer discada con el Lenin la mide el día de hoy vamos para la boba para empezar no boba no boba no ayer ya fui boba ya vamos a la boba otra vez no ayer ya fui boba ya quiero que vean les voy a presentar las nuevas galletas que el chino está haciendo que se es una verga la neta plebada el chino lo confirmo lo reafirmo el chino a mi respeto ah si también ya viste publicidad de la nueva galleta mi hijo no ocupa grabarlo aquí para que la gente vea cómo está el 3G merece contigo mi niño hermoso vamos pues vamos pues vamos a ver como pero solo ofrecer uno ah plebada quiero mandar un saludo para toda la policía estatal municipal y todos que están a la orden con uno el casco bélico también los casconeros también un saludo de parte de su compa Jadie de parte del chino muchas gracias por todo plebada porque a veces nos han parado y nos conocen y se portan bien machín y se portan bien machín con toda la gente la neta está en el vergazo la plebada a la orden comandante salud pero que me quisieron llevarlo otra vez a mi a quien por pero nos llevaron porque no le podieron subir a la patrulla está bien besado pero yo juro explica todo ese sentido primero va a ir a Boba a Boba le coge a comer a comer primero ahorita va a comer con Lenin no va a comer con Lenin y no va a comer bien porque es un chido el pescado aparte está bien rico coge el mismo para Boba y después vamos a comer pescado y después vamos a jugar los bolivos está bien o? bolivos la firma firma? firma pero voy solo ofrecer unas galletas como que usted dice no me gusta no no me gusta fue el que dijo que no le gustó la otra vez se agarró una y no se la comió toda eh no jala atrás mi hijo tranquilo la boba es lo mejor que hay en el mundo pa vale pues bueno la neta wey y por que llegaste con un café ni el otra vez wey eh wey pinche mamon hay doble bandera wey hay doble bandera wey hay doble bandera wey por acá está la conquista wey si wey si wey aquí está ahí aquí también wey aquí en la esquina ahí está la conquista ahí para atrás para tu casa wey y ella para allá para mi casa wey o una little si se quieres comer chino? hay una de parte ahí ya se pasó ya pasó regresate ¿dónde vas? ¿tienes pizza? ¿el santi la vas a pichar la pizza? ¿el santi la vas a pichar el santi? una boba que se piche más en chino no boba no boba va para allá uno marisco marisco si vamos 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 mi gente avanzamos cambio el plan cambio el plan marisco dale un golpe pecho 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 hola que tal mi gente ya llegamos a la casa de mi compa Leine de Nantes no 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 me equivoqué me revistí Leine de la miles leine de la vega me equivoqué pecho 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 chino no y no lo borre no lo borre para que vea el chino ya tiene como dos meses saliendo conmigo a salirme conmigo y si me equivocaron Leine de la miles en la vega me equivoqué pelones mi gente no saludo no me andes confundiendo no acá está el cochote los cozules el cochote el cochote el camarón no me dice una pero de cotorreo yo dije uno y dice ah pues para que pecho para que promuevan la rola de mi compa Leine Ramirez la de ya superame no le digo esa es tu perra vida superame la vida mi gente llegamos aquí comamos refrescos no combramos ayulamos 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 nosotros vienen a joyetear disculpame te quiero mucho no pasa nada ahorita va a haber en boli bol porque andamos boli bol y el disco donde está? allá está el disco allá está el disco en aquel lado pero ahorita ahorita lo podemos armarmar ok como hagan ahorita como hagan muy bonito y enseñamos como que pescamos ese día y la noche nosotros vamos a pasar lo hago bien mi gente no lo vayan dejen su comentario y like ánimo hey música calda bien por favor calda bien porque para acá me empezó a sacar 1 ola ustedes no cobran usted me empezó a cobrar 1 ola no? creo que nadie lo esperaba tanto que anduve en la calle para que cayera el niño el que dormía y perdón para todo el rancho y los hice madrugar Juan Ríaz y el 50 que machín se oía quien sigue? quien sigue tu? desde Avalle desde Copa a la Huerta no, yo no quiero decir no, 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 no cuando va a salir mi canción? es el mío es el mío que anduve un pedacito para acá la primicia la primicia no te vayamos que la del aire se va a soltar hay ansiedad pero mi querido vamos a ver el pedacito más detrás el español o el chino el chino mamá el chino mamá a ver el corrido chino i el chino mamá y 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 el chino mamá me enfasió su caso cambiaste de estado cambiarse de capital algo había pasado que de un repentazo todo el mundo fue a cruzar se vio que era fuerte muy valientemente se despidió de mamá se hizo chinaloense pero su casa la tiene ahí en el oriental y los diez años se finga pasar aunque se vino a progresar sin ahogar España se metió al mercado y la feria empezó a jugar de de mero abajo tu vas a cantar pero lo pasas y se cae con el pelo largo hagan no me preparando respeto pa' el viejo de mamá todo esto como pelado un beso ya poquito no mucho porque para que sea sorpresa para todos ustedes tranquilo esta mas fácil así esta mejor así pues mi gente ya lo que pescamos ya he hecho el disco ahorita esperando mas frito poquito pues echalo boca boquita boquita ajo bien pero como esta el pedo y me dijiste que te dijiste una salsa especial para comer el pescado este ah ya esta esta menos con asistente esa es la salsa china al estilo chino al estilo chino pero junto con el pescado ok ah ok pero si lo echas arriba o como se lo echas si lo echas arriba cuando comemos esta bien buena acá lo compramos andamos pidiendo los pargos que sacamos en la pesca el otro día y el chino nos va a hacer una salsa especial al estilo china algo bien ah mira una chulada donde la trae chino mira mira es nada más la cosco la cosco no lo compro cosco pero es de sabor chino oh es chino ok es de aceite un platito un platito pero no mostró el chilote chino huele a huevo 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 es de noche chiloso es de noche chiloso es de noche chiloso es de noche chiloso ahi va a balear todo el pescado con eso o que usted si lo quiera voy a ponerle voy a ponerle o que un platito en la tila falta ah es como la que tiene huele bien rico huele bien rico huele bien rico huele a azucin 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 pensé que nosotros lo mataron en algunos azucin tienen de ese esos que son son los cochitos o esos o los pargos son los parguitos son los parguitos ahorita van a salir primero los parguitos y después los cochitos que rollo listo o que huele a azucin en la playa con sativa pego el ron con mi lente sube dale 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 un poquito mas arriba quiero una silla no como carro del año mientras ande marihuana mas a gusto me la paso en el avión musiquito pescadito hago bien señor y musica y musica gratis a la hora compale ya hay lista pescada para comer que chido y mi compa es Luis ese es para youtube saludos a mi gente de youtube que pura calidad donde estan mas buenas aqui o en china o es la misma aqui en china corona otro pedo como no vamos a comer pesca y le pruebe y empece jugando aqui como esta salsa oiga buenisima 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 a ver dame poquito aqui como le echo poquito un poquito un poquito un poquito un poquito de toque un poquito es la primera vez que pruebo esa salsa en el metro esta buena buenisima buenisima mira la cara pichu pichu o no todo esta picoso no esta buena le da sabor le da sabor otro dia voy a hacer una mas buena para ti para comprar para comprar otra semana caballo este no caballo mira el compa este quiere me vender medio millón este caballo piensa piensa yo el salico que ven un amigo trae un caballo para acá hijo te lo vende medio millón este a la vez pero si vale medio millón o no si vale esta mano si tiene papel o no si el compa saulito usted puede salir cámara no tu tambien si esta bien esta bien esta bien esta bien esta bien 800.000 si vende página a poco te vale 800.000 pero 4x4 o que 4x4 o que si 9 yanda jajaja pero si si mire esta chido o sea 500 500 yo si y otra silla 30 pero no usa gasolina maschina come mucho o no no pura pura no gasto gasolina ahorita se machaca con esta esta bien medio millón machaca está bien caro así tiene cara azotada mi gente aquí finalizó este vídeo a los colores con todos los personajes que quieran saludos gente la cadena vale como 70 mil bolas eso me costó 70 bolas esta madre vale 50 bolas hay gente aquí finalizó este vídeo mira este vídeo ponle su like y comentarle aquí estamos a la puta mega olen vega Gracias.